El cierre de Pluna y los hechos posteriores al mismo desataron la ironía de los letristas de carnaval que descubrieron terreno fértil para sus rimas punzantes sobre el caso. La murga Diablos Verdes inspiró toda su actuación en el caso Pluna poniendo en escena una nueva aerolínea llamada LDB con los murguistas caracterizados como azafatas. Buenas noches damas y caballeros, mi nombre es Norma y soy su comisaria de abordo. Bienvenidos al vuelo LDB 2013, gracias por su preferencia. López Mena me llamó para una extraña reunión. Me dijo es ultra secreta y alitó el fomecito. Atrás venía Lorenzo que gritaba fotos. Yo también estaba tan calvo, después el chantazo y yo. Momolandia prefirió tocar el tema en clave de telenovela. Es que yo tengo eso de financia y tengo siete hijos, pero no sé qué va a pasar conmigo. Pero yo te los compraré baratito, el guapa. No, digo que yo me haré cargo de ellos, ¿te parece? Claro, pero aparte, este es un hombre, un hombre con mucho dinero, que me haga volar nuevamente, y que me haga carichón, y que me prenda fuego las turbinas, y que me dé su gasolina. Ay, pero guapa, vámonos yo para registro civil, por favor, y para juzgado. Y los anotamos con mi apellido, vamos. Bueno, mejor con el apellido de mi madre. Por su parte, la Gran Siete tiene un divertidísimo cuplé en el que dos azafatas desocupadas salen a buscar trabajo. Azafatas que han volado, sin sus alas se han quedado, de repente, muchos tramos han servido y limpiaron la vómito de gente. Mucho antes de que hubieran turbulencias, demostraba la salida de emergencia.